Hola mis bellas, muy buenos días. Estamos ahorita aquí en la gasolinera Nahuali. Vamos a poner ahorita gasolina. Está bien muy groso mi cachorro. Vamos a llevarlo ahorita al veterinario. Le van a dar unos cuantos piquetes. Le van a poner unas vacunas. Ya es tiempo también de que lo desparasiten. Y después, bueno, las voy a traer conmigo hoy. Básicamente todo el día. Espero que no se me aburran. Nahuali. Vamos a llevar al perro ahorita al veterinario. Después vamos a hacer unas compras que son necesarias para la casa. También después... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ir a diferentes tiendas. Este... Está llorándole a Dani que aquí viene. No, mira, a papá. Papá. Ya sabe, mi papá. ¿Dónde está papá? Y bueno, les quiero grabar un poquito de este día. Así que mis bellas, espero que les guste este vlog. Y no se me aburran. Voy a traerlas conmigo. Pero vamos a ir a dejar al perro. O sea, después de llevarlo al veterinario, ya después lo llevo a casa. Lo vamos a regresar a casita. Porque pues no, en las tiendas no lo dejan pasar. Y aunque está chiquito, ¿eh? Cabe en mi bolsa. Aunque no lo crean. Miren, se ve grande la de esta, pero cabe en mi bolsa. A ver. A ver, Bolli. Métete ahí. Vamos a hacer el experimento. Stay. 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 Miren, cabe en mi bolsa. No. Stay. ¿Ya ven? Cabe en la fuerza. Pero no. No dejan entrar. Miren, aquí está Dani. Hola, buenos días. Pero bueno, mis bellas, las dejo que ya se me va a ir por ahí a la cámara. Ahorita me comunico con ustedes. Y bien, mis bellas, estamos ahorita en el centro comercial, en el mall. Pero pues aquí no voy a poder grabarles, porque no dejan. Siempre están los de seguridad checándonos. Entonces, les estoy grabando aquí. Vamos a ir a estacionar el carro. Pero primero Dani va a checar si puede dejar el carro para que lo laven. Este, se ve que tienen muchos carros, así que no sé. Si les vaya, si lo vayan a poder lavar. Pero probablemente se queda un par de horas el carro. A veces se ha quedado un par de horas en espera. Pero bueno, ahorita viene Dani a ver qué me dice. Y pues bien, sí se quedan mis bellas, así que las dejo. Vamos a estar un par de horas allá adentro en el mall. Y después me pongo en contacto con ustedes. Chao. Hola chicas, ya aquí estamos en casa. Y Dani aquí quería platicar con ustedes, pero ahorita regresa. Él quiere platicarles un poquito de la situación de su papá. Y pues sí, mis bellas, mi suegro continúa en el hospital. Desafortunadamente, no sabemos hasta cuándo vaya a salir de ahí. Y pues sí, es una situación triste. Que deja a Dani y a mí, obviamente, como su esposa. Y como, pues también como nuera, porque yo le tengo aprecio a mi suegro. Nos deja así como tristes y se puede decir sin muchos ánimos. La situación que él está viviendo no, no, pues no, es muy triste, es muy deprimente. Y pues bueno, aquí viene Dani, déjenme que se los ponga. Y pues bien chicas, ya aquí está Dani, que quiere platicarles un poquito. Que básicamente lo que le ha pasado es que hay sentido mucha dolor en la espalda un determinado día, ¿no? Por la hora del almuerzo. Y entonces ya pasada una media hora, una hora de ese dolor fuerte en la espalda y en el pecho, desmayó, no sé cómo se dice, desmayó y se llamó la emergencia y entonces le detectaron, de emergencia lo llevaron al hospital y le detectaron que por un ataque de presión alta, su vena de aorta, su vena de aorta se había reventado. Reventado. Y hay dos formas de la vena normalmente, de reventar la aorta. Hay la parte descendiente y ascendiente. Descendiente no necesita, esto por lo que dicen los médicos, no, no es porque lo sepa. Por lo que los médicos dicen, si es descendiente, entonces no hay necesidad de cirugía, con pura medicina consiguen reparar el daño, digamos así. Pero cuando es ascendiente, ahí sí, necesita de cirugía y es muy raro, por lo que me dijeron, es muy raro la persona que tenga ese episodio de emergencia, o sea, una aorta ascendiente reventada, que consiga llegar al hospital. 95% de la gente ya no llega al hospital, se muere al momento. Bueno, él llegó al hospital, gracias a Dios, lo trasladaron a un otro y lo submetieron a cirugía y sin le repararon el daño, lo sustituyeron la vena de aorta. Por una vena, se puede decir, plástica, artificial, ¿no? Y sí, en ese día lo salvaron y estuvo como cinco días en los cuidados intensivos y a los seis o siete días, creo, lo pasaron en un cuarto normal porque su cuadro estaba ya mejorando. O sea, los médicos ahí le salvaron la vida, gracias a Dios. Pero una cosa que la aorta cuando reventó, daño fue las riñones, porque como la aorta es la vena que transporta el sangre bueno por el cuerpo, que hace el circuito del sangre, digamos así, la sangre bueno dejó de circular en condiciones y le dañó los riñones y también parte del pulmón. Pero para los riñones le estaban haciendo diálisis diaria y continúa. Uno de los días, al séptimo día, creo, si no me engaño. Ya después de ese episodio de diálisis, una de ellas, la que le hicieron, tuvo un nuevo ataque de depresión. Aquí en portugués se dice hipotensión arterial, pero tiene a ver con la presión. La presión alta. Entonces, este episodio le generó algo ainda más grave, que fue un AVC en portugués, que es un acidente vascular cerebral. O sea, resumiendo, hay falta de oxígeno, bueno para el cerebro. Entonces, él tuvo, no sé si fueron segundos, fueron minutos, lo tiempo que fue, porque eso no me dijeron cuánto tiempo tuvo sin oxígeno, en condiciones del cerebro, lo que le provocó varias lesiones y daños cerebrales. O sea, es una persona que va a necesitar de todos los cuidados, porque ese AVC, como digo en portugués, las lesiones que le causó cerebralmente le afectaron la visión, no consigue ver, le afectó también la movilidad, no mueve los brazos, no mueve las piernas, le afectó también los raciocinios. Entonces, es un caso muy complejo, muy severo, muy complicado. Para la familia es, pues pueden imaginarse, ¿no? Tener hace dos semanas una persona con problemas de salud, pero capaz de hacer su día a día, su vida y estar entre nosotros y hablar con nosotros, etc. Y ahora ser una persona que nada más está en una cama y que honestamente no sé si él sabe quién es, quién él propio es y lo que le pasó y lo que, pues, todo eso. ¿Y lo que le sucedió a tu papá le sucede a tres personas en un millón, no? Imagínense. No, es tres para cien mil o treinta para un millón. Treinta, perdón. O tres personas para cien mil o treinta personas para un millón de gente. Pues, puedes imaginar la gravedad de él. Lo médico me dijo que es de los cuadros clínicos con más gravedad que se da a entrar en un hospital. Es la de él. Así que si está vivo, mis bellas, es milagro, ¿eh? Sí. Todavía, desafortunadamente, no está como quisiéramos que esté. Como él les decía, no nos reconoce, está encamado todo el día, está en tubos, está en máquinas, se puede decir. Pero aún así, les quiero decir que el problema que él tuvo del corazón y también de la cabeza, porque también fue por un ataque de presión alta, les digo que uno no piensa en las cosas hasta que la gente pasa por esas situaciones. Yo, hasta que viví mi papá en esas situaciones, ya había habido hablar de gente con problemas de corazón, de tensión, de neurológicos, pero uno nunca, uno piensa, ok, es como si uno pensara que somos quase inmortales, indestructibles, que nada nos pasa. No, les digo, después de ver mi papá en esa situación, yo propio, ya me estoy conciencializando más por las situaciones de salud. Cada uno poder, yo no digo que la gente, y a ustedes al ver este video, no les digo que dejen de hacer como son o de hacer lo que hacen, pero al menos seguir y ser más periódicos en los médicos y checar su, hacer un check-up, hacer un check-up más, más, más regular, más periódico, checar la sangre, checar la presión, checar la diabetes, checar porque son enfermedades que hoy no tenemos y mañana ya las tenemos, sin dar cuenta. El exceso de peso, y yo hablo por mí, porque ahorita estoy con peso más de lo que estaba, y ya estoy cuidando de esa parte de bajar, ya bajé, de hecho. ¿Cuántos ya? ¿8 kilos? Ya bajé 8 kilos, y entonces les digo que la gente... Él baja rápido, eh, gracias a Dios. Pero también subo rápido. Sí, subo rápido. Y el problema es ese, es como bajo, subo, entonces ahora que baje, tengo que definitivamente cuidar de mí, porque también tengo este, infelizmente, no lo quería, preferí no lo tener, pero tengo este ejemplo de mi papá ahora, y les digo que lo mejor es... No son mi papá, los dos, de hecho, mis papás son... Infelizmente son idénticos, porque lo que uno hacía, lo otro hace, lo que mi papá fumaba, mi mamá fuma, lo que mi papá comía, mi mamá come, lo que mi papá bebia de café o de azúcar o de sal, mi mamá también, mi mamá la sal no tanto, pero todo lo demás... Pero el azúcar, sí, y mi suegra tiene diabetes. Exacto, y ella tiene diabetes, entonces les digo que... Es hereditario, probablemente. Es hereditario, las dejan todas, espero que hayan entendido, si no, ella también las deja, las informaciones de lo que tuvo, los termos clínicos o médicos, como se llama en español o en inglés. No, en español. Gracias por todo. Gracias a ti por explicar. Y pues bien, mis bellas, ahorita Dani ya se va, va a ir, precisamente va a ir a ver a mi suegro. Visita dura, supuestamente una hora, y nada más pueden entrar dos personas en ese periodo de una hora. Pero, desafortunadamente, como ayer, en vez de dejarnos entrar a la hora puntual, nos dejaron entrar ya como a las nueve, a las nueve. O sea, las visitas son de cuatro a cinco, y en ese periodo de una hora solamente pueden entrar dos personas, pero una a la vez. O sea, puede estar una persona media hora y la otra persona media hora. Pero ayer, las visitas no las dejaron entrar hasta las cuatro y media, imagínense. Sí, cuatro veinticinco. Ya era tarde. Entonces, nada más entramos y estuvimos como cinco minutos cada quien. Porque, pues, teníamos que regresar, teníamos que ir a, teníamos que estar aquí antes de las cinco. Entonces, no nos dio mucho tiempo de visita. Pero, pues, al menos lo vimos. Algunas veces se ve más animado, otras veces ni siquiera abre los ojos. Es triste la situación. Y sobre todo para Dani, pues debe de ser súper más triste ver a su papá así. Y no saber, ni que los doctores le digan qué es lo que va a pasar. No le dicen. Dicen que se va a ir viendo, se va a estar viendo cómo va mejorando, cómo va la situación. Y eso yo creo que es súper más triste, pues, para Dani. La incertidumbre de saber que su papá no mejora y está así. Y, pues, ahora mis bellas, por ahorita las voy a dejar. Ya me conecto con ustedes un poquito más al rato cuando venga. Miren, chicas, compramos este bote de basura con los tres. Para el plástico, papel o cartón y vidrio. Y aquí también tiene las... Pues, a nosotros que nos gusta hacer el reciclaje. Y aquí no teníamos. En la otra casa, pues, sí, teníamos. Pero fíjense, desde cuando he estado yo poniendo en bolsas, ¿eh? En reciclaje. Bueno, las bolsas las llevamos. Metemos el reciclaje. Te les voy a enseñar ahorita dónde se mete el reciclaje para que vean lo que se tiene que caminar. Sí se camina un poquito. Miren. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Está la basura del reciclaje. Ahí está. Dónde viene ese carro, justamente. Hay tres cajas. Más bien, tres botes de basura. Como ven, uno azul, uno amarillo, otro verde del medio, ese verde. Ahí esos son los reciclajes. Y los otros que están chiquitos verdes, es la basura. Normal. Dani les está mostrando su... Pero para enseñar, se los hacía a las chicas. Miren. Estos son unos pantalones. Son seis. Seis euritos. Y... ¿Otro pantalones? Otros. Son de deportivos. Y... ¿Y shorts? Shorts. Dos playeras. Dos playeras. Una suba oscura y una... Una gris. Gris. Y... Medias. Ah, sí. Medias. Tobilleras. Bufante. Un trou. ¿No? ¿Cómo se dice? Una... Una colchita. Ajá, una colchita. Es para ponerla ahí, miren. Con los cigarros. Ahí en el sillón. En el... ¿Cómo se llama esto? Se me olvida. Es reposopies. Aquí hay en reposopies. En reposopies. Pero bueno, es para ponerla aquí. Nos hace falta nuestra alfombra, eh. Nada más que está ahí bablada, está sucia con todo lo de las obras. Quedó este... Eh, muy polvosa. Así que se va a mandar a limpiar. Y este es mi... Nos gusta el color este. Como un pop. De color. Escogimos este. Y pues aquí también le voy a... Aquí nada más le puse una velita. Esto apenas lo compramos. Esta bandeja. Y... Esta es mi agua, mis bellas. Él también tiene el suyo. Miren, este color es el que le pusimos. ¿Es el color de la carreta? Sí, el color de la carreta. Está bien suavecito. Y pues bueno, mis bellas. Aquí les cierro ya el vlog. Junto con Dani. Eh... Gracias por habernos acompañado este día. Y... Pues bueno. Les deseamos lo mejor. Que se la pasen bonito este fin de semana. Porque los van a ver el viernes. Ajá. Ok. Que pasen un buen fin de semana. Les deseo todo de bueno. Sí. Gracias, mis bellas. Las quiero mucho. Cuídense. Pórtense bien como siempre les digo. Y si se portan mal, me invitan. Beso. Bye. Las quiero mil. Bye, bye. Bye.